¿Qué es el resucidio y el resucidio? Les voy a hablar de un tema que quedó pendiente de la vez pasada, hablar de suicidios y de la depresión, que no le extendimos bastante, lo suficiente. Hablar nada más una hora de depresión o de angustia y hablar de resucidio es muy poco sobre el tema tan importante como es. Los egipcios antiguos creían en la depresión, creían, sí. Hablaban de las tristezas, hablaban del mal de las tristezas y hablaban también de suicidio. Mismo, mis cas, mis tres cas, no cuartos, mis tres cas, se han suicidado. Pero frente a un hecho muy especial, frente a una derrota, frente a que iban a caer prisioneras de los enemigos y que iban a ser igual destruidas y cortadas en pedazos, porque era la forma de cómo verdaderamente trataron a los prisioneros. Creo que ellos, la determinación que tomaron no es justa. Nunca se debe haber suicidado, porque el suicidio les costó tan caro, porque hasta ahora siguen siendo espíritus y no pueden reencarnar. Pero si ellos no hubieran aceptado la muerte de otra manera, ellos no la aceptaron. Por su orgullo y por su honor, no quisieron caer en manos de los seres vivos. Yo creo que para mí, yo no aceptaría orgullo y honor en estas cosas. Yo me entregaría, pondría el pecho para que me lo clavara, pero no me suicidaría nunca, porque creo que el suicidio me quita el derecho y la oportunidad que yo tendría en la vida para hacer más cosas importantes. Pero ¿quién piensa en el suicidio de esta forma? ¿Quién piensa que el suicidio es una situación transitoria? ¿Quién piensa que el suicidio puede volver a una persona? A volver a vivir y a volver a hacer cosas en lo que en su vida no tuvo la oportunidad de hacerlo. Nadie piensa de esa manera, nadie. Yo estuve frente a un suicidio y sin poder hacer nada en un momento de mi vida. Y dirán, ¿por qué no pude hacer nada? Porque yo estaba esposado y no pude hacer nada. Yo vi como una persona se suicidó frente a mí. Me dolió tanto la desesperación de un muchacho de unos 20 y pico de años, cómo verdaderamente se mató. Increíble, le dieron el arma. Eran tan brutos. Creyeron, ¿qué es matarte? Mamá, acá no vengas con jueguito. Mamá. Y, pum, jueguito, jueguito, se mató. Creo que eso fue el impacto que más me impactó en mi vida ver esto. Usted preguntará, maestro, ¿qué cosas más te puede haber impactado en la vida? Esto, una de las cosas que más me impactaron. Este es su significado. No puedo olvidar el rostro de ese muchacho. No puedo olvidar muchas cosas. No sé. Uno puede dar un arma a un suicida. A veces es suicida de boca y no es suicida de hecho. O de facto. Porque dentro de la neurosis existen formas de llamar la atención. Y esa forma de llamar la atención. Uno de ellas también es tomar barbitúricos. Tomar cinco o seis pastillas de barbitúricos. Mostrar que se suicidó y no se suicidó. El mismo quiere seguir viviendo. Pero quiere llamar la atención. Por este hecho, a un amor, al que sea, que él, etcétera, etcétera, se quiso matar. Esto se llama de boca. Un suicidio de boca oral. En la psicología conocemos eso como teórico. Existe el suicidio de hecho y práctico. Él ejecuta. Pero ¿quién lo ejecuta y quién no lo ejecuta? ¿Cómo se sabe el que va a ejecutar y quién no va a ejecutar? ¿Quién es el histérico? ¿Quién es el neurótico histérico? ¿Y qué va a demostrar que va a ser eso un show? ¿O quién realmente se quiere matar de verdad? ¿Y no quiere yo ninguno? Ahí, si uno está en esta sala, donde estaban las torturas, donde estaban estas situaciones tan especiales, si él hubiera analizado, a la persona se hubiera dado cuenta, que ese muchacho era un muchacho decidido, no era en nada que quería llamar la atención, sino que le dieron el arma y se mató. Yo creo que cuando le dieron el arma a la mano, yo me asusté. Dios querido. Él se mata. Él se mata. Él se mata. Y se mató. No sé, habrá salido de mí un grito, o un quejido, no me acuerdo, pero una protesta frente a un hecho de estos. Una protesta muy grande frente a la sociedad que vivimos. Nada de biología, nada de ideas, nada más de odios, odios, y odios, y sangre. Por eso, subsidio. No todos los subsidios son subsidios reales. No todas las depresiones también son reales. Hay depresiones que no son reales. Que la gente, se hace el depresivo para llamar la atención. Y no está en depresión. Y llama a psiquiatra y receta y todo, porque es imposible de saber si está en depresión o no está en depresión. No hay placas para eso. Y no hay análisis para eso. Y no hay ninguna ecografía que se pueda hacer para ver si la presión es real o no real. no hay ninguna ecografía. se acepta lo que el paciente está hablando. ¿Cómo se siente? Mal. Muy mal. Se siente mal para que todos lo escuchen, para que todos lo vean y para que todos alrededor lo observen. Llaman la atención con la depresión. La angustia también está la angustia real y la angustia de llamar la atención. El ser humano es un actor de sangre, de sangre. Así como vemos como ciertos animales se disfrazan frente a un hecho, frente a un peligro. El hombre también se disfraza de distintas maneras, frente a su peligro o frente a su interés o frente a cuando él quiere comer o cuando él busca una situación para ganar. Sus intereses están ahí y se disfrazan. Sabemos que hay animales que cambian de color, hay bichos que cambian de color. El hombre también puede cambiar de color en la forma, diremos, simbólica o su forma de ser para atraer o para rechazar. El ser humano es el más inteligente de todos los animales. Por lo tanto, sabe ocupar el lugar más inteligente dentro y hace centro con su inteligencia para llamar más la atención. Así no sabemos muchas veces. si la depresión, la angustia, el suicidio es real o no es real. Sacándole, poniéndole esto dentro, la hipótesis con un signo interrogante, vamos a la realidad por qué lleva por qué lleva a una persona a un suicidio o por qué lleva a la persona más a la depresión y más a la angustia. ¿Cuáles son las razones que una persona se deprime más? ¿Cuál es la razón de por qué la persona tiene más depresión que otra? ¿O por qué hay más internos de este tipo de depresión? ¿Cuál es la depresión que más ataca al ser humano? la desconformidad consigo mismo, ¿cuál es la desconformidad con su forma de actuar? Esa es la más grande o mejor dicho una respuesta de su conciencia. Quiere decir cuando su conciencia lo está atacando ahí se siente la depresión más grande. ¿Haber actuado mal? ¿Haber actuado mal con su mujer? ¿Haber actuado mal con su marido? ¿Haber hecho algo horriblemente mal? ¿Haber actuado mal con su mujer o con su marido? ¿Haber actuado mal con su padre o con su madre? ¿Haber actuado mal con un hermano? ¿Haber actuado mal con un hermano? ¿Haber actuado mal eso lo lleva a la depresión? Si hacemos el psicoanálisis encontramos uno de los factores que más afectan al paciente de la depresión es ese tipo o mejor dicho hay que se sienten realmente culpables o sentimiento de culpabilidad. Existe sentimiento de culpabilidad y como siente y siente también un complejo de culpabilidad. El complejo nace por falta de autoestima cuando la persona tiene bajo de autoestima entra en una gran bajante y se siente empieza a entrar en un estado diremos de culpabilidad constantemente y es a la vez podemos decir que ya es dependiente de ella de la culpabilidad pero ya es un complejo de culpabilidad siempre se siente culpable en cualquier situación ay no fui yo ay no fui yo ¿por qué me están mirando? no, yo no fui yo no fui yo no fui el complejo de culpabilidad desde chico cuando los padres acusan más a un niño empieza el complejo de la infancia ay yo no fui yo no fui que rompiese fue otro siempre fue otro y puse en mente a decir de verdad con nosotros pero a él lo acusan siempre por su comportamiento porque era el más bandido el más trastorrante el más el más pirata y a él lo acusamos y él recibe entonces ahí entra en complejo de culpabilidad cuando es grande se siente siempre culpable se siente que esa culpabilidad que no va a avanzar y a usted parece que yo puedo hacer esto cuando viene a consultarme me parece que yo puedo dar ese examen le parece que lo salvaré se siente tal culpable la autoestima es tan baja podrá avanzar podrá avanzar en la vida con ese complejo que tiene cuando su autoestima es tan baja todo eso también son factores de la depresión vamos a buscar más factores de la depresión el problema sexual el sexo es lo que más afecta al hombre y a la mujer en su situación y también de depresión cuando la mujer no puede llegar en orgasmo o tiene que por autoestima ella misma llegar en orgasmo pero no llega a una normalidad al orgasmo dentro de la relación yo creo que eso es una de las cosas también que tiene dentro de ella tiene la inseguridad y la baja autoestima como mujer la lleva siempre a estar más callada a ella la lleva siempre a estar más sumisa y en la que menos posibilidad tiene y también ahí empieza una agresividad interna en ella y bastante intensa y en la forma explosiva por el problema del orgasmo por el problema del libido y por el problema sexual pero en el hombre es mucho más terrible eso la mujer puede disimular con su sexo puede hacer un disimulo y hacer un show con su hombre y mostrar su felicidad que siente el hombre no puede demostrar nada si no va no va y no puede demostrar que va cuando no va porque es una situación visible mientras que la mujer es invisible en su aspecto quiere decir que la mujer como mujer puede demostrar no 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 tiene necesidad de demostrar nada para sí misma y frente al demás sí lo demuestra ella no llega a la felicidad no llega pero se deprime con eso hay mujeres que me han contado una mujer especial me contó su relación íntima que después de la relación ella iba al baño a llorar su gran angustia y el marido se daba cuenta que te pasa vamos a llamarla Matilde que te pasa Matilde nada nada hijo nada que me apreté la mano con la manija de la puerta ay nada nada no entres no pasa nada la angustia tan grande tan grande disimulando su dolor porque no fue feliz no pudo ser feliz y tuvo que demostrar un show que era feliz y suspirando y suspirando de felicidad cuando no era nada feliz era una desgraciada no sentía nada y era totalmente trígida en ese momento todas esas situaciones lo llevan a la depresión la frigidez y la impotencia son dos casos que le llevan a la depresión y la ejaculación precoz en el hombre también lo lleva a la depresión y la inseguridad la inseguridad es la madre de la depresión la inseguridad en todos los aspectos las dudas las dudas tener dudas inseguridad lo lleva también a la depresión que si factores y factores que tenemos cada vez más motivaciones que sabemos aquí aquí de que viene la depresión preguntamos si los egipcios conocían todo ese caudal digamos de patología que existe y sobre una sola palabra depresión sobre la tristeza del alma como ellos lo han pronunciado no tanto pero sabían porque muchas cosas no las tenían como las tenemos ahora organizadas porque dentro del matrimonio era un matrimonio distinto que tenemos ahora el matrimonio ahora puede estar en muchos aspectos comparativos el hombre está con la mujer y compara la mujer esta con la mujer que tuvo anterior o con un amante que tuvo o con una aventura que tuvo la mujer también puede comparar el hombre que tuvo como amante es su antiguo novio o lo que sea y lo compara y las comparaciones lo llevan a veces también a esta inseguridad de no estar segura de si es feliz con ese hombre o no esa inseguridad también lo lleva a la depresión quiere decir que en esta en esta sociedad que estamos viviendo donde la constitución de matrimonio se ha totalmente degenerado una mujer sabemos que no se casa no se casa virgen ni el hombre se casa castro nada de eso y existe constantemente una idea comparativa constantemente que se compara con otra y con otra y con otra y esto le lleva a la inseguridad si ella es feliz con él o no o él es feliz con ella o no las dudas y si es más feliz en esto ella lo compara en otro en otro aspecto pero el otro era mucho más bueno conmigo en este aspecto en este aspecto era mucho mejor conmigo pensar que él con mis hijos era maravilloso y aunque no era el hijo de él mientras que este no le importa los pasa para arriba todas las cosas son para comparar esta sociedad lleva tanto a la palabra comparación y compara una situación con otra que el análisis obliga a traer dudas la comparación es un análisis y trae dudas y las dudas son inseguridades y las inseguridades llevan a la depresión por eso tenemos un libro así de situaciones de hablar de la depresión un día agarré un libro de depresión que era de 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 Mac como el el inglés es McCormick McCormick el inglés McCormick Henry McCormick que yo los recomiendo es un libro que habla sobre depresión depresión y yo creo que él sufrió la depresión porque como él le conoce la depresión no puede ser sino haber pasado por ella porque él la truca ha vivido no en pacientes sino que la vivió dentro acostado en la cama sin poder salir de ella paralizado McCormick tuvo que haber pasado por todos porque pasó de la distinta etapa de la depresión la la aguda la fulminante la leve la de todas entonces si nosotros miramos todo eso es interesante de ver como verdaderamente tenemos una palabra una sola palabra cuánto riqueza tiene eso de estudio y de análisis en la cosa yo le dije que yo admiro en muchos aspectos admiro ciertos maestros de la antigüedad puedo admirar muchísimo a Homero porque no solamente fue el tipo poético pero sin embargo Homero dio un camino al hombre en su principio occidental de ver las cosas un poco más alejadas de Dios y más cerca de la naturaleza creo que cuando más cerca estamos de la naturaleza más el hombre se va a identificar consigo mismo porque el hombre es parte de la naturaleza aunque nosotros vamos a un camino si nosotros entramos en el camino religioso en el camino de los jesuitas el hombre está más cerca de identificarse cuando se encuentra con Dios bueno yo creo el alma sí pero el hombre no la mujer no no sé si cuando nosotros estudiamos calvinismo y cuando hemos estudiado a Calvino en su parte tan cerrada en el catolicismo él pudo verdaderamente ver algo más afuera de Dios y ver algo más en la naturaleza no sé creo que Rotterdam también quiso encontrar Erasmo de Rotterdam quiso encontrar un camino distinto en el pensamiento del hombre y también buscando una solución para la depresión y la duda del hombre frente a Dios yo creo que todo eso es interesante de analizarlo y de verlo cuando miro a Balzac que fue un hombre que fue sarcástico y amargado sin embargo él él se sentía libre de la depresión pero perseguido por ella libre y perseguido entonces preguntamos a Balzac que es persecución y que es estar y que es ser estar dentro de ella o sentirse perseguido ¿cómo es una persona que se siente perseguido por la angustia? ¿no tiene angustia entonces? yo pregunto una persona que se siente perseguido con la depresión como Balzac no sentía también la depresión uno puede enfrentar a una audiencia a sus lectores como Balzac y decirle no yo me sentía perseguido pero nada más que eso porque lo encontraron tantas veces acostado y con las manos bajo de la cama caído bajo la cama entregado y le preguntaron Balzac levántese Balzac levántese yo no sé si es la persecución del mal o el mal mismo muchas veces que nos lleva a eso a veces nos preguntamos ¿qué nos puede doler más? una persecución económica que nos va a llevar a decir ustedes dentro de un año la economía de ustedes puede caer o estar dentro de la mala economía ¿qué es peor? una persecución de una mala economía o estar en una mala economía yo creo que es peor estar en la persecución sentirse perseguido de una mala economía que estar dentro cuando estamos dentro de ella sabemos cómo le defendemos cómo luchar pero algo que está persiguiendo que no sabemos a día cómo se va a manifestar es peor porque está dentro de nuestra mente y dentro de nuestra fantasía dentro de nuestra imaginación que ayuda a agrandar todas las cosas y la hace mucho peor quisiera hablar un poquito de la angustia hay una angustia que yo lo aprendí con el polaco el maestro polaco que yo tenía tradice él tenía una costumbre siempre se ponía en el pizarrón la palabra eso era el tema pero el tema estaba escrito y él hablaba de otra cosa eso era fantástico si estaba escrito la angustia nosotros esperábamos cualquier chorizo que viniera cualquier cosa estábamos sentados y aparte nos costaba entender su español porque hablaba mostrando sus dientes amarillos contante abriendo la boca y con una forma sarcástica y cualquier cosa decía que es un judío de M el que inventó esto siempre contra Freud y siempre contra todos los que es judío un antisemita número uno lógicamente que yo sufría yo me sentaba cada vez más atrás para escuchar menos la palabra el anti judío que había dentro de él pero igual lo escuchaba él sabía que tenía muchos conocimientos y yo tenía que pagar un precio para aprender con Radiki una verdad que él tenía pero una gran mentira de odio hacia el judío y hacia todas las razas negras el negro era lo peor y él y los judíos y los chinos bueno entonces la raza superior es la raza italiana raza romana bueno él existiría en Buenos Aires sería un punto porteño sería justamente bien porteñado porque Radiki la forma de hablar y la forma de hacer era porteña era un romano dueño del mundo porque los romanos fueron dueños del mundo y nunca se olvidaron de serlo siguen siendo dueños del mundo aunque el mundo ya nunca más de ellos se sienten igual dueños y la herencia son los argentinos de Buenos Aires los que viven la gran inmigración italiana que me perdonen si me están escuchando los argentinos ahí porque saben que son hijos de los romanos los romanos los romanos los romanos y si ellos van por la vía apia van por la vía por la vía y después salían en casa pero también este este Radiki señor Radiki este profesor este maestro mío ponía la palabra angustia decía cuando cuando hablaba ya de muchos temas y cuando hablaba una vez habló que puede ser del psicosomático ahí entró la angustia por fin llegó la angustia la angustia que estaba quita no llegó y llegó cuando hablaba de psicosomático entró la angustia se desarrolló todo el tema de angustia que estaba quito psicosomático bueno él siempre era al revés era su forma de ser y nadie podía discutirlo nadie le preguntó nada después de la clase pero usted habló sobre psicosomático usted habló sobre habló sobre neurosis de angustia y no solo psicosomático el que le preguntó lo echaba para afuera porque espera espera para acá ¿qué sabe usted de esas cosas? yo nunca y yo como judío menos abría la boca porque yo era judío y negro a la vez y chino a la vez era lo peor porque en mí veía todas las razas que son realmente que son denigradas cuando él habló sobre la angustia una cosa buena dijo él la angustia viene cuando sentimos por dentro un sentimiento por alguien que no que no nos responde es verdad cuando sentimos alguien que no responde yo creo lo mismo cuando estamos invirtiendo invirtiendo en alguien y no hay respuesta es como estar invirtiendo fortunas y fortunas y no hay ningún interés no hay un peso de renta no hay nada y uno se va quedando sin nada sin nada y sin renta en eso también queda lo mismo uno va entregando todo y se va quedando sin sueños sin ilusiones porque esa mujer o ese hombre está cada vez más lejos y uno se siente que la vida ha desaparecido o el motivo de vida va a desaparecer entonces creo que eso es una gran verdad cuando no hay respuesta cuando no somos respondidos en el amor eso es uno de los motivos más grandes de la angustia cuando vemos a una mujer cuando llora es porque el hombre se va o el hombre no le responde no le llama por teléfono el hombre se olvida de ella se siente abandonada eso es uno de los motivos de más grande creo que hemos hablado bastante algún día seguiremos hablando más sobre angustia pero no es fecha para hablar de angustia de la expresión tampoco ¿crees que vamos a dejarlo para el año que viene? tampoco al principio lo hablaremos cuando sea unos días especiales cuando llueve y truene hablaremos sobre esos mismos temas tenemos que hablar sobre la felicidad cómo nace la felicidad de cada uno cómo tenemos que hacer para sentirnos feliz cómo tenemos que hacer para sentirnos que estamos sentir la realización para eso tenemos una meditación muy linda para sentirnos feliz y sentirnos que vamos al camino de la realización ¿usted maestro la hizo? no, no la hice yo tengo unos K que me dan de todo y si yo hago esta invitación me cascan me pegan algo para la cabeza no tienes derecho a hacer una habitación para más realización la que tú tenés lógico no tengo derecho la verdad no tengo derecho a pedir más no tengo derecho no tengo derecho es como decirle a una mujer que uno ama ay, quisiera que haya otra igual que tú otra más ¿cómo? quisiera que haya otra mujer igual que tú otra más no puede haber así tengo dos como tú estás loco estás loco entonces no me amás si vos crees otra es que sea otra más bueno, me estás amando a mí bueno precisamente ya te he equivocado bueno pero eso sería una hipótesis no me hagan caso son cosas de locura a veces que uno tiene en la cabeza yo leí muchos Cervantes muchísimos Cervantes entonces se puede imaginar que quedé mucho con el Quijote en la cabeza y también con los Molinos en la cabeza bueno me dieron bastante molinadas también bueno pero también siempre estuve atrás mío un Sancho que me decía Roland quieto caminás de espacio porque te puedes caer y mira bien el caballo como se llama Rocinante mírala bien un caballito que está muy jodido no vas a ir muy lejos no esperes mucha cosa y así avanzas nada más y tuve una realidad pero por eso pero siempre Cervantes le gustó la verdad que le gustó ese era era loco creó un loco y él también fue muy loco para escribir de un loco hay que estar loco yo creo que Cervantes y a mí me gustan los locos yo les voy a decir la verdad me gustan me encantan cuando veo locos y ellos locos se llaman místicos y son soñadores no saben cómo los abrazo porque me siento que somos del mismo club que somos del mismo partido y vamos en camino del mismo lado y entonces pero yo como yo tengo acá tengo muchos de este club son muchos de este club les voy a enseñar para no les digo que ustedes lo hagan porque ustedes también tienen su K cada uno tiene un K igual que yo también el K es el mismo pero sería interesante la meditación para la realización eso es si uno tiene una mujer divina al lado qué lindo sería tener otra más como esta no 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 eso jamás 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 no no pretendan eso no entonces tengo no sé un auto lindo como este sería lindo otro auto más para qué para qué tanto tanto no entonces vamos a realizarnos por las cosas que nos faltan a la vida de acuerdo algo real pongamos metas metas para esta meditación que vamos a hacer una meditación de realización de realizarse realizarse un poco quijotesca se comprende el que está enamorado de alguien y que dice ah si ella me haría caso qué feliz sería yo o si él me haría caso qué feliz sería yo qué lindo sería que este hijo o esta hija volviera que qué lindo sería de la familia no esté ahora tan separada como está no sé realizaciones sobre cosas que nos faltan en la vida real para ser feliz eso empieza con una energía de su abrit su abrit ¿sabes lo que es el abrit? el abrit es un pacto que el hombre hace posiblemente con Dios es decir bueno si esto sale yo me comprometo a pagar esto no en monedas de oro ya se ha iniciado qué lindo sería que si esto se me realiza le aseguro le prometo al maestro que yo me hace tal y tal y tal cosa para el centro trabajaré 30 horas por día qué lindo 30 horas por día si esto se me cumple es que divino bueno vamos a ponerle alguna horita menos vamos a conseguir en vez de 30 29 28 27 24 23 20 yo creo que podemos llegar a arreglarnos a hacer un pacto hasta con 10 horas y con 8 horas y con 5 horas hasta aquí eso ha sido buenísimo yo lo juro con 2 horas por día también no con 10 de 30 de 30 me conformo con 2 pero no me lo digan en silencio en silencio Shua Brit Shua Brit la energía del pacto la energía que nosotros hacemos con metas grandes para nuestra realización Shua Brit háganlo en la casa así en esta posición frente a una ventana veremos oriente oriente donde viene el sol la puede ser de mañana la puede ser de tarde de noche de cualquier hora que es o o o o Gracias por ver el video.